¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 7 de Yofu Kashi Nouta. Mi versión del capítulo dura, como siempre, lo que ven ahí, pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos o pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal. ¿Cómo unirse a las membresías? Sigan ese paso a paso. En fin gente, capítulo anterior, muy bueno con aquella chica que me olvido el nombre, a quien le hicimos masajes y con quien tuvimos toda esta muy agradable dinámica y su catarsis emocional en cuanto a lo que es pasar de la adolescencia a la adultez, al trabajo y lo tan, ¿cómo sería el término que busco? Lo tan explotadora que es la sociedad de trabajo japonesa. No digo que en otros países no lo sea, aquí también, pero vista de ciertas cosas de la colectividad, de la falta de individualismo y de procedimientos a seguir para no ser apartado del grupo en la sociedad japonesa que dejan mucho que desear desde el punto de vista de un extranjero como yo, ¿no? En fin gente, ¿qué decir? Veamos cómo seguimos. Después tuvimos aquella parte, la segunda mitad del capítulo, donde lo más que voy a resaltar es el look de Nasuna, ¿no? Con los lentes, bueno, el outfit en general que tenía y bueno, el traje de baño de fondo, ¿no? Bueno, veamos cómo seguimos, gente. Estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Gente, los subtítulos que suelo mostrar abajo de este video, si los encuentro en español los pongo, si no en inglés, ¿eh? Todavía hay mucha gente, es muy temprano. ¿Quién? ¡Oh! Oh, me hiciste asustar por un momento. Es bueno verla de nuevo. Ojalá pueda seguir siendo así. No sé qué son las... 11, 12... ¡Oh! Bueno, o sea, aprecia el sentimiento, aunque sea. Pero este es... Este es una forma honesta. Este es tu yo real, tu yo que no es tan propio. ¡Oh, lluvia! Buena transición. ¡Oh, shoot! Ok, gente, esa fue una forma salubre y agradable de comenzar el capítulo. ¡Oh! No esperaba verla de nuevo tan pronto, si bien fue por poco tiempo a Kiyosumi. Gente, yo no sé si un anime como este... Tenga tarde o temprano una secuela, pero les aviso de antemano que es muy probable que una vez que terminemos con esta temporada siga con el manga. Porque, bueno, no hay garantía de una secuela, mucho menos de la calidad que ha sido hasta el momento esta temporada, ¿no? Ahora, si me doy cuenta que en la capa de Nasuna se ven algunos de los créditos. ¡Lol! Eso fue un detalle interesante. ¡Oh, wait! ¿No es del opening esa chica? Oh, hola. Me gusta su look. Yaru, gal. ¡Oh! Eso fue rápido. Oh, 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 ok. Oh, ok, bueno. Es por aburrimiento. Bueno, obvio, cada quien tiene predilecciones. Sí, definitivamente. ¿Y santas piernas? Oh. Y estúpidas flashbacks de cierto... Oh, ¿en qué momento? Hoy, realmente la estamos siguiendo. Definitivamente fingir es una mierda Ok, ok, ok Y entrelazamos de esta forma Oh Wait, es esta chica Oh, wait Oh, que secuencia Eso se puso violento bastante rápido Y la secuencia fue hermosa Ok, ok Si, tardaste un poco en darte cuenta No creo que no esté cumpliendo las reglas en la zona Quiero decir Toma de su sangre, sí No es la idea, no, no La idea es que Oh Que se convierta en un loco Coño De las elecciones de dirección Que genial No esperaba acción Las cosas se puso peligrosa Muy rápido Y la noche volvió a cambiar de color A un color más realista Más apagado ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No sé Ok Wow, wow, wow Que cambio de ritmo A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, puedo entenderlo Pero tampoco son para verlo de esa forma ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, la cosa se puso Cambio de ritmo, pero mal Mal, mal Sí, definitivamente repentino No lo voy a negar, pero prefiero la zona ¿En qué te pasas? Ok, táctica A ver, a ver ¿En qué sentido? ¿Por qué se quedan tan calladas? No solo la cara Ok Pero en Asuna no Ok, no es proactiva en ese sentido Está como que re incómodo No se lleva bien con el grupo Es verdad No podría hablar bien de todo eso Él pretende No, se está refiriendo a él Quiero creer Oh, me gusta esa expresión Vamos a seguir así Lol, super calculado Super, super, super Aunque yo prefiero tener a alguien enfrente Porque estar hablando así Toca incómodo A veces Pero entiendo lo de la cercanía Lol Super calculado Ok, 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 ok Ok, ok, ok Lo que ya habíamos dicho Claro, no exactamente Respeto eso Respeto eso Finalmente lo dijimos Justo en ese momento Tenía que llegar Ok Ok Ese fue un momento oportuno Para llegar Ese fue un momento oportuno para llegar No sé No sé No creo que necesite hacer Nada distinto De lo que ya estaba haciendo Creo que tiene que ver con la circunstancia Más que nada Invitaciones picantes ¿Cuántos vampiros hay en general? ¿Cómo convencerlas? Básicamente Resumen Básicamente Perfectamente Claro ¿Ves? Y por qué No se relaciona con ellas ¿No? ¿No? ¿Cómo lo quieren tomar? Sí, o sea Básicamente Ese es el app que nos gusta realmente Por ahora ¿Qué onda con ese parón de la música? ¿Qué? ¿Qué clase de cliffhanger fue ese? No entiendo Hay algo que puedo interpretar Pero tampoco estoy seguro Si es, no sé Lo que ellos Estén planeando decir, no sé Y en otras palabras ¿Podría no llegar a funcionar? Si toma mucho tiempo ¿O es más como que Claro, si pasa tanto tiempo Podría no llegar a suceder Podrías no enamorarte de ella Y que no termine siendo Básicamente También entiendo por qué quieren evitar Que esto continúe como un status quo Y que nunca Se enamore, ¿no? ¿Qué sé yo, gente? Ok No esperaba conocer De golpe tantos Ampidos Y Me gustan sus personalidades Me gusta la forma tan bombástica En que nace una Entró en escena Para Salvar Algo Si me lo preguntas a mí Estaba por pasar un buen rato Más que Verse en problemas Pero ¿Qué sé yo? Y Veamos cómo seguimos De ver más Porque Sea lo que sea Que le vayan a decir Que definitivamente Tiene pinta de No No puede tomar años No queremos que tome tantos años O Tiene pinta de No O sea Como diciendo Si se prolonga tanto Por ahí Eh ¿Nos sirve? No sé Huele a eso En fin Es todo por ahora Nos vemos la próxima Chau chau